Música Estamos en el campus de la Universidad de El Salvador Estamos aquí en un día de festejo, en un día de celebración Celebrando los 20 años de Proleche Y lo estamos celebrando a la manera nuestra Haciendo un aporte para la lechería Música La idea surgió porque nos cruzábamos todo el tiempo Haciendo actividades similares Cuando se comenzó esta actividad Se pensó en potenciar todos los esfuerzos individuales Que tenía cada compañía Y en un momento se nos ocurrió, bueno, trabajemos juntos Poder volcarlo al sector lechero Multiplicarlo Multiplicar por 5 nuestra musculatura de marketing y técnica Abonemos recursos no solo materiales sino técnicos Una institución sin institución, como le decimos nosotros Un grupo, una institución de amigos Son 576 años de experiencia que sumamos entre las 5 empresas Música Es un conjunto de empresas que unen sus esfuerzos A través de Proleche se facilita el acercamiento Y la transferencia de conocimiento Y la aplicación de los mismos Somos proveedores de tecnología De insumos, tecnología de productos Trabajamos con y para el productor lechero Involucrados en ello En función de un objetivo común Que es la difusión de la tecnología La generación de conocimiento Y la difusión de ese conocimiento En el ámbito de la lechería nacional y regional Nuestro lema lo dice muy simplemente Y muy clarito Ser generadores y transmisores de tecnología Para más y mejor leche Unidos y trabajando en equipo Se logra mejor el resultado Algo muy simple, una verdad de Pedro Gruyo Pero hay que llevarla adelante Hay que trabajar juntos durante 20 años Nació hace mucho tiempo Y hoy perdura Y perdura con más fuerza El compromiso es seguir igual Reforzando incluso Las acciones de capacitación Y de transferencia de tecnología Realmente es un éxito Después de 20 años De haber pasado varias etapas De proceso De realización de Proleche Realmente es un orgullo Haber desarrollado esta iniciativa Que al principio fue como un grupo de amigos Porque eran gente que nos cruzábamos Y que nos llevábamos bien Y luego se convirtió en algo más formal Pero seguimos siendo un grupo de gente Con, le decimos, nos gusta decirlo Con buena leche Que trabaja en capacitación Extensión En el sector lechero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!